Muy buenas, miren, la semana pasada comentamos sobre la situación de delincuencia y el malestar que se estaba creando en la población, el pánico, porque se está incrementando la delincuencia a pesar de que las autoridades viven buscando excusas, incluso hablan de que eso es percepción, pero de que realmente no hay un real incremento de la delincuencia, algo que nadie cree. Por eso, cuando uno escucha, por ejemplo, al vocero de la presidencia, Homero Figueroa, al director de la policía o al ministro de Interior y Policía, chupa que la gente se molesta cuando ellos dicen que no hay una ola delincuencia. En estos días, asesinaron, por ejemplo, al Bronco, ese es luchador que se hizo muy popular en la época de Jack Benet. Bueno, pues precisamente por este incremento que hay a nivel de delincuencia y de violencia, los legisladores de las diferentes bancadas están altamente preocupados, diferente a las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía y han solicitado o han propuesto que se haga una especie de cumbre para ver cómo se buscan mecanismos, un plan objetivo y eficiente para combatir la delincuencia. Vamos a ver este reporte y luego venimos con nuestros comentarios. Los diputados entienden que el tema de la delincuencia afecta a todos los dominicanos y que se le ha salido de la mano a las autoridades nacionales. Necesita de un gran encuentro de liderazgo del país, donde todo el mundo se compromete y todo el mundo aporte. El problema es que lo quiere hacer un sector disminuido, el gobierno solo no puede con eso. El gobierno solo tiene que convocar a un encuentro de los sectores que de alguna manera inciden en el desenvolvimiento de la vida del pueblo dominicano. Es que nunca se ha politizado. Lo que hace falta es quién dirija la seguridad ciudadana. No se va a curar porque no está en la fiebre, la fiebre no está en la sábana, no se va a curar con 14 reformas, ni con la reforma de la policía, ni diciendo cosas por decirla. Es planteando con un plan de gobierno qué es lo que se quiere para beneficiar al país. Otros diputados entienden que la situación de la delincuencia debe ser enfrentada por las autoridades. Cada día amanece más incrementados los asesinatos, los atracos en nuestro país y esto hay que ponerle un paro. Y entendiendo que pedir la cabeza de nuestro amigo Chu no es politizar. Simple y llanamente el pueblo está desesperado y necesita respuesta. Y si alguien no te la da, pues entonces tenemos que usar plan A, plan B, plan C hasta que lleguemos a la solución. Conversando con los jefes policiales de nuestra demarcación para que puedan actuar, para que el índice de delincuencia pueda bajar al máximo. Ese es nuestro rol. La sensación de inseguridad se apodera cada día más de la sociedad dominicana. Bueno, pues ahí vemos. La verdad es que hay un alto, que hay que reiterar, nivel de delincuencia y de violencia. Por ejemplo, miren este altercado entre dos guagüeros. Miren a machetazo, increíble, a machetazo. Y entonces la información que hay es que todos los guagüeros andan con un machete, con un colín, con un puñal, con un bate, un bate lleno de clavos, con armas de fuego. Y fíjense eso, ahí pudo pasar cualquier cosa, por un pasajero, señores. Miren qué nivel de violencia y además qué falta de institucionalidad y qué falta de autoridad. ¿Cómo va a ser? Mira, Antonio Marte, que es senador, pero que también es un dilatado gremialista y, digamos, presidente de grupos choferiles, presidente de CONAT, ha denunciado esa práctica en varias ocasiones y, sin embargo, ninguna de las autoridades competentes han hecho nada para evitar que ese tipo de violencia se manifieste entre los guagüeros. Que muchas veces esa manifestación se expresa sobre los pasajeros. Cuando hablamos de delincuencia, ahora hay una nueva modalidad, que es el asalto en manada. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, fíjense que una persona va, lo interceptan entre cuatro motoristas, una avenida altamente transitada en horas de la mañana y fíjense que esos delincuentes ni siquiera tienen, cascos o se están tapando el rostro, le han perdido el respeto a la autoridad, están enfrentando a la autoridad. Todos armados, asaltando en manada, en grupo, de cuatro motoristas, ocho delincuentes, interceptando a las personas, como se ven ahí en Estrellas Aradas. Pero cualquiera creería que eso está ocurriendo de manera particular en Santiago. Bueno, miren también otro asalto en manada, que en este caso se realizó en Arroyojo. Entonces, los delincuentes viven mutándose, viven cambiando de estrategia. Antes eran lobos solitarios, antes eran dos en un motor, ahora han cambiado a manadas. El caso es que hay una serie de manifestaciones que antes nada más veíamos en película, porque no es solamente la violencia, la delincuencia, sino el crimen organizado. Antes cuando aquí se hablaba de sicariato, como hay varios casos, como es el tema de la patrona de Santiago, el abogado que se asesinaron en Santiago, también, que son casos que no han sido resueltos, pero son diferentes manifestaciones. Entonces, la violencia, la criminalidad, el crimen organizado, están controlando al país. El país se siente asustado, se siente amenazado, están nerviosos y las autoridades de manera indolente solo dan eso. Ahora bien, cuando la policía o los organismos de investigación hacen algo bien, hay que reconocerlo y me toca a mí reconocerlo. Recuerden que la semana pasada hicimos la denuncia de que el joven de nombre Julio Vicioso, les dije que era un primo de mi amiga de infancia, Elizabeth Prince, y que ella me mandó la información, me mandó las imágenes donde vemos ahí, cuando un lobo solitario, en horas de la noche, él vive en la zona colonial y parquea su vehículo, esa jipeta que ustedes vengan ahí, como se la roban, al frente de su casa. En hora de la madrugada llegó este señor y se lo llevó. Y yo, a través de estos medios, yo que me sentí topado, consternado, cuando mi amiga me llama desesperada, porque ese joven, Julio Vicioso, ese vehículo, que ya lo recuperó, miren la foto ahí, ahí es donde él trabaja, porque él se dedica al arreglo de aires acondicionados, de neveras y asuntos eléctricos, pues en el vehículo él tenía sus documentos y sus utensilios de trabajo y realmente estaba desesperado. Y entonces hay que decir que las autoridades, a través de los organismos de investigación, recuperaron y le entregaron el vehículo a Julio Vicioso. Así que en este caso, uno no tiene más que felicitar a las autoridades, a la Policía Nacional, a los organismos de investigación, y decir que como en este caso, uno espera que funcione la autoridad. Porque, reitero, hay una serie de casos como los que acabamos de ver y una cantidad impresionante de casos que no podemos mencionar en el día de hoy, donde ciertamente la gente ha sido atracada, asaltada, golpeada, herida, asesinada y no ha habido respuestas de la policía ni de los organismos de investigación. Pero en este caso fue así. Así que felicidades a las autoridades y los exhortamos a que actúen de esta manera para que la gente pueda vivir en paz en la República Dominicana. Nos vemos en un próximo comentario.